Hola soy Jorge y yo soy Raúl y somos el pinche patrón A ver cuando yo salí de la isla pues eso, al final pues sales más y tal Y conocí a un personaje que estaba siempre por ahí en todas las fiestas y tal Y nada, como que hicimos buenas migas y le vi que había buen rollo y buen feeling Y nos hicimos coleguitas y hasta ahora Pero explica como nos conocimos Ah mira, pues mira, nos conocimos, un día yo estaba en el agua, en el agua, sí Amigos en común, Cristian, Cristian Alexa y muy coló, el de la fiesta, muy coló Y estábamos ahí en una discoteca en la época así 2022, ¿no? 2022, 2021 Después de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, sí Y yo estaba por ahí echándome copas en un reservado y él estaba en otro de un colega mío Entonces yo no había visto nunca la isla de las tentaciones Y me dijo, no, este es, está, es la tentación, está Y como yo lo vi súper buena onda Te pensás que era un flipado, ¿no? Sí, sí, nada, a ver, yo pienso que todo el mundo son unos flipados Y más gente como esta que está en la tele y se lo quieren un huevo, ¿o no? ¿O no es verdad? No, a ver, al final siempre hay como una, como esa, como ese prejuicio de que si sales en la tele o estás, tal, eres un flipado A ver, bueno, que eres un flipado, eso es verdad Sí, hasta ahora, en plan, es un poco amor-odio Sí Pero bueno, nos respetamos, nos decimos las cosas a la cara, que es lo importante Sí Y eso, y al final pues ha surgido este proyecto que es bastante guay Y yo creo que es necesario para cambiar un poco el concepto de fiesta que hay aquí en la isla El rollito que tenemos montado es un concepto distinto a lo que es la fiesta en general Porque una fiesta normal, pues mira, una fiesta más El concepto de fiesta como que ha cambiado bastante Y lo que mola es la fiesta de antes, que la gente vaya a pasárselos bien, de verdad De una forma sana, sin peleas, sin tal, pero a disfrutar, que para eso sales de fiesta Al final es como ha surgido todo, en plan, la capacidad que hemos tenido de juntar a gente chachi Y gente guay, y juntarlas, por ejemplo, aquí en el rancho donde estamos Y juntar a bastante gente, y hemos dicho, joder, por qué no podemos Este buen ambiente y esta buena onda, trasladarlo a una fiesta, a un concepto de fiesta diferente Y como que tenemos las tres patas para montar algo chachi Y Jorge tiene don de gente, le encanta hablar con la gente, es un poco pesado Pero hace bien esa parte de relaciones públicas Está también Allen, que es uno de los mejores DJs de aquí de la isla Y la parte creativa también, mucho regalo sobre Allen Que desde el principio de la fiesta, él desempeñó la función de crear los carteles de la fiesta El logo también nos ayudó a Allen, porque no contratamos a nadie Simplemente fue Allen Ha sido todo hecho por ustedes Por nosotros, todo por nosotros Y después yo estoy en la parte más de promoción Para eso, para que llegue a más gente Y en ayudarle en lo que pueda Tenemos ahí un buen equipito Y más gente que se puede ir incorporando Y aportando cosas guays a la fiesta Hay ahí un amigo que no voy a nombrar Pero que se va a meter en el proyecto y nos va a ayudar bastante Pues estábamos en una tarde de mayo El 8 de mayo del 23 Estábamos jugando al gol después de mi cumpleaños, el día después Y estábamos aburridos ya Habíamos hecho nueve hoyos ahí en Anfitau Y digo, chacho, vamos a descansar Después de los nueve hoyos Y empezamos a pensar, Allen y yo, sobre hacer una fiesta Porque yo iba a hacer una fiesta esa semana De cumpleaños aquí Que fue la de fiesta blanca La fiesta blanca que traje el toro mecánico y todo Para mi cumpleaños aquí, aquí dentro Estábamos pensando y dijimos, ¿qué podemos hacer? Empezamos a darle vueltas Y cojo yo y llamo a nuestro amigo Ayose Y le pregunté qué podía hacer yo Porque en esa época estaban ellos con la discoteca de Play del Inglés Una fiesta que tenían ellos ahí Y nos propusieron hacer una fiesta para finales de mayo Y empezamos a darle vueltas Y dije, wow, puede salir bien Bueno, nosotros ya estábamos ya desde hace años Sobre todo yo Con el tema de hacer algo Comprender con algo que tenga que ver con eventos, fiestas Es lo mío, hacer fiestas aquí en casa Y se lo propuso a Allen Allen me dijo que no tenía mucha pasta en ese momento Y que lo hiciéramos como pudiéramos Nos dieron unos requisitos para poder hacer la fiesta en ese local y tal Y bueno, lo hicimos Y fue en cuestión de dos días Tres días Que pusimos el nombre a la fiesta El patrón Y le pusimos la cabeza del toro Y nada, o sea, en dos o tres días lo planteamos Lo dijimos Cómo se iba a llamar Cómo íbamos a hacerlo Y el 26 Con ayuda de este señor Y con más gente Con todos los colegas Con toda la gente que tenemos Hicimos publicidad Y no salió muy bien No salió muy bien porque el sitio Aparte de que era un sitio nuevo No había mucha gente La fiesta estaba empezando Pero estaban todos nuestros colegas Y que eso lo que hablamos Que la fiesta aquí en el sur de la isla Estaba bastante fastidiada Y era en mayo Y era en mayo Que estaba empezando todavía Y hasta finales de junio No hubo un movimiento Que digamos De gente en el sur Como siempre Como todos los años en verano Pues yo creo que Una de las mejores fiestas Porque no hemos tenido Después de O sea, agosto Fue el mejor mes Para el patrón Y hicimos como cinco fiestas Durante ese mes Todas fueron bastante bien 300, 400 personas Casi toda la fiesta Y la última Que fue la que más generamos Fue en un evento en Play del Inglés Que no voy a decir Lo que facturamos No puedo decir lo que facturamos Pero facturamos bastante Papel y boli El 4 de abril En el Chester Las Palmas La mejor cadena de fiestas De Gran Canaria A partir de las 11 de la noche Hasta las 6 Fiestón Pero fiestón de verdad Un montón de sorpresas Díselo La verdad que hemos tenido La oportunidad de poder contactar Con el grupo Chester Que son los que para mí Dominan la fiesta Aquí en la isla Y nos han dado la oportunidad De poder presentar este proyecto Y con mucha ilusión Y que va a salir todo estupendo Y lo vamos a pasar Que te cagas ¿No, George? Yo no lo podría haber dicho mejor Sí, literal, literal El tío no se calle, el cabrón El tío no se calle, el tío no se calle Y – la tío no se calle Gracias.